Hola compañeros, aquí tenemos este CISA Logo Line No sé si se aprecia, CISA Logo Line Esta es su llave Ahí la tenéis Como veis la llave abre perfectamente Y bueno, vamos a realizar Su apertura Y bueno, vamos a ver Ahí lo tenemos Ha caído el señor CISA El Italianini Lo tenemos Bueno, pues ahí lo tenéis, espero os haya gustado Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo Ha de decir que es de Hunter También el cilindro este El CISA ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?